hola muy buenas noches cómo están bienvenidos de nuevo otro episodio de este canal comencemos hoy hoy va a ser un poco diferente porque pues me encuentro un poquito enfermito y pues ahora sí sinceramente este vendedor no lo voy a hacer muy algo simplemente no más quiero completar mis 90 días es hoy el día número 6 y no más porque tengo pues que me da la garganta y dos no me va a parar nada va a parar hasta completar los 90 días entonces pues los vengo a invitar amigos a que se unan a que se unan al reto de 90 días no es fácil se ve fácil pero al principio tú ves es fácil y último que no y que sí que no pero mientras tú lo estás haciendo verdad está muy simple pues entonces la razón que quiero que se unan no sé si ven la diferencia en seis días yo he agarrado 12 suscriptores bien unos vienen del reto de 90 días otros que no pero 12 suscriptores en seis días está muy bien está fantástico de hecho entonces los invito a que vengan a hacer un vídeo por día puede hacer lo que ustedes quieran pueden cantar pueden bailar pueden este si les gusta agricultura pues pueden existir en un jardín ahí cerquita de su casa como plantar plantas de cebolla o de cosas así y poco a poco empiezan a agarrar sus sus personas que les interesa aquí hay de todo hay para todos y para repartir entonces pues yo los invito para que se vengan a participar en el reto 90 días como digo yo yo hubo seis días apenas entonces pues déjame ver a ver voy a decir unos nombres hitos a ver si se animan y le queda una bienvenida a esta es una de mis nuevas suscriptores se llama se llama a yoria vásquez no sé si dije tu nombre bien pero una disculpa y pues yo veo que que no tienes ningún suscriptor y te invito no dicen no pues no tengo cámara o no tengo yo tengo un programa donde pueden simplemente grabar perdón donde siempre pueden grabar la página así y no más se graban la voz y ese programa pues es gratis igual si les interesa me avisan y me comentan y pues este con todo con todo el gusto les digo esa información aunque déjame ver quién más está en la lista ok muy bien jimmy velasco joro jorox jorox amigo de perú te invito a que te unas negocios de casa que un amigo ya ya sé que pues ha visto tus vídeos y felicidades está muy bien hechos pero te invito a este reto 90 días que te parece estás adentro de afuera estás adentro bien más pedro mertínez te invito daniel gómez carlos gonzález amigazo amigazo de te invito a ti principalmente eres uno de los principales que te invito para que veas que si va a cambiar va a cambiar todo la manera como pues obviamente piensas se te va a ser más fácil y si tú tienes busca de esas personas por dentro de youtube como ejemplo yo 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 busco esas personas que quieran ganar dinero por internet entonces ese es mi pues mi título se puede decir no sé cómo se dice en español entonces por ejemplo que te gusta si tú eres un payaso y te gusta bailar y hacer chistes adelante a su canal de payasos de chistes no importa lo que sea pero los invito entonces por este momento serán todos los que voy a invitar ya para la segunda vez si es que me enfermo otra vez dios no lo quiera ya invito a los demás pero ustedes saben quiénes están en mi canal y muchas gracias por suscribirse la verdad gracias por el apoyo y como siempre si les gusta darle un like y pues si gustan compartir para que sus amigos piensen que tengan interesados en hacer dinero pues este es su canal favorito ok pues iré todo mi parte muy rápido este vídeo y pues comencemos hoy